Me llamo Mario Pélez Fernández, Mari Pélez Fernández para las amigas, Sassy Science para quien me ve a actuar. El tema de la diversidad en ciencia lo veo como un paralelo también del tema de la diversidad socialmente. Ahora mismo estamos teniendo momentos muy polarizados en los que la gente que está a favor está muy a favor, la gente que está en contra está muy en contra. Quizás en el medio académico sí que estoy viendo que la gente por lo menos se calla un poco más, al menos de puertas para afuera, lo cual está bien, pero queda mucho camino. Yo ahora mismo lo que veo es que mi existencia dentro del medio académico depende de que mucha gente cambie el chip en los próximos años y tengo como mucho la gravedad de hasta qué punto esto es conseguible a corto o medio plazo y cuánto nos va a costar, porque al final la pedagogía es una cuestión que consume recursos, que la hacemos porque tenemos que hacerla por una cuestión de supervivencia, pero que nos pesa encima de la carrera académica, que ya de por sí pesa. Entonces es una mochila al hombro que es difícil de llevar a la vez que tenemos todo el estrés de llevar una carrera académica y de ser una minoría dentro de la carrera académica con sus cositas maravillosas como complejos de impostora y demás. Entonces lo veo regulinti, pero tengo esperanza. Creo que es el resumen. Creo que es un hito histórico el tener una sesión, esta reunión de la SEA es la primera que tiene no solo una sesión dedicada exclusivamente a diversidad, sino que además es una sesión de tres simposios diferentes con además un approach bastante interseccional en el que estamos hablando de cositas LGTBI, pero también estamos hablando de discapacidad, también estamos hablando de mujer en ciencia. O sea, hay una diversidad bastante grande de voces y de temas que al final es una cosa que es tan necesaria y es tan increíble que se esté dando un espacio tan grande porque al final, a ver, tres simposios de una conferencia no es baladí. Hay sesiones científicas que en este caso están teniendo las mismas o menos. Entonces me parece que es muy importante el sentido de a ver, se le está dando el espacio que merecemos. Al final no estoy diciendo que nos estén haciendo un favor, están dándonos un espacio que es necesario, que hace falta hablarlo. Pero al mismo tiempo es una sorpresa muy grata que este espacio esté existiendo y sobre todo lo vivo mucho desde el agradecimiento porque soy consciente que la gente que ha organizado esto se ha tenido que dejar los cuernos en ello. Es una cantidad de trabajo enorme. La verdad es que genuinamente sorprendida y para muy bien. Ha sido, bueno, también la impresión de dar mi primera charla, bueno, mi segunda charla invitada en una conferencia en general y que esta sea sobre cuestiones de diversidad ha sido un choque fuerte también porque el espacio académico no siempre es un espacio propicio para esto y ha sido una experiencia maravillosa en el sentido de, yo me he sentido súper arropada, la gente de la propia SEA y de la organización han tenido todo el cuidado conmigo, han sido muy, o sea, me han hecho un poco incluso de de cocún, ¿no? De barrera protectora y creo que dentro de lo que, o sea, había muchísima asistencia dentro de la sesión de diversidad, al menos en la que he formado parte y la gente se le veía con ganas como de aprender y ha habido muchas preguntas y ninguna de ellas ha sido desde la resistencia, que eso es una cosa que me he encontrado muy a menudo en el medio académico, ¿no? Que la gente es como que tiene una resistencia al cambio y muchas veces intenta escudarse en ser racionales o en véase cualquier excusa a nivel de somos científicos y la ciencia no es política y espero por lo menos que quien haya venido se haya llevado esa dosis de realidad de, no, es que la ciencia siempre es política, te guste o no, la forma en la que hacemos las cosas siempre es política, incluso las cosas más asépticas tienen política dentro. Quiero pensar que, al menos por mi parte yo he hecho todo lo que he podido y quiero pensar que por la otra parte se haya entendido bien. Yo soy muy de defender que el concepto de divulgar para todo el mundo es una idea que se nos vende mucho desde una idea, desde un contexto normativo, ¿no? Que en el momento en el que nos salimos y utilizamos códigos de otros grupos sociales, yo por ejemplo, pues soy una travesti y obviamente utilizo códigos del colectivo LGTB particularmente de travesti, pues ya se te tacha de mamarracha y por tanto se asume que eres menos seria, que eso es verdad, yo no soy una persona seria en mi vida real porque lo voy a ser divulgando, pero a esa falta de seriedad se le asume una falta de rigor. Se entiende que como eres una mamarracha lo que tú estás diciendo tiene que valer menos y ahí el juicio es puramente social. Y es una cosa que particularmente me hace gracia dentro del contexto de ciencia escéptica porque se nos llena la boca con hablar de que no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones, pero al mismo tiempo cuando intentas descalificar el discurso de una persona basándote únicamente en qué códigos sociales estás siguiendo es exactamente lo que estás haciendo. No estás viendo los hechos que está hablando sino que estás juzgando el contenido por la forma.